Señor, te doy las gracias por haber dado la vida por nosotros Pero en mi humanidad, me pongo a pensar Te hemos fallado una y otra vez Y como quiera, cumpliste la misión Oye Señor, ¿por qué lo hiciste? Oye Señor, ¿por qué lo hiciste? Oye Señor, ¿por qué lo hiciste? Porque por mí la vida viste Oye Señor, ¿por qué lo hiciste? Oye Señor, ¿por qué lo hiciste? Oye Señor, ¿por qué lo hiciste? Porque por mí la vida viste Ay, hijo mío, yo estaba tan triste Porque todo lo veo y vi que otro rumbo cogiste Caso no me hiciste, hiciste lo que quisiste Y yo que te llamé de todas las formas que hiciste No me oíste y preferiste el consejo erróneo Ya que el adorador ya ahora es el demonio Y aunque te perdiste y la espalda me diste Yo siempre tuve un plan para salvarte y bendecirte Entonces Señor, ¿por qué me hiciste así? Con la capacidad de el pecado Elegirlo como oveja del redil Que pusiera en práctica tu enseñanza y tu ética De forma automática Ay, hijo mío, no has entendido Lo que verdaderamente contigo quiero Quiero eternamente compartirte mi cielo Pero mi cielo es cielo por pecado inexistente Mi reino y tus deleites son como el agua del aceite Soy el alfarero, quiebro, te hago de nuevo Por eso en mis manos tengo estos agujeros ¿Por qué no me importó morir por ti en el madero? Pa' poder recibirte en tu lugar de origen Porque antes de nacer Aquí formamos tu ser Aquí fue que te hicimos Conforme a nuestra imagen Porque después del viaje aquí tenías que volver Para poder ser Juntos como un solo ser En amor sincero Sincero No obligado, verdadero Ese es el propósito y la razón de ser ¡Suscríbete al canal!